entonces lo que nos mandó el compañero fue lo siguiente era un circuito RC el cual tenía que resolver por medio del dominio del tiempo hay otra forma de resolverlo que es también a partir del dominio de la frecuencia compleja pero no fue el caso que tuvimos aquí bien, 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 ¿hasta qué punto había llegado Sergio? estaba complicado porque lo puse con un interruptor en la parte de arriba del capacitor y ahí me atoré ok, ok, para empezar ¿le dieron una función del potencial en el tiempo? no ok, esa fue mi primera duda cuando vi el circuito ¿por qué? vamos a analizarlo aquí primero que nada antes de ver el aspecto matemático quiero que lo visualicé de forma física entonces voy a cerrar esta parte aquí está el circuito entonces lo que yo hice fue sustituir precisamente nuestras fuentes fijas por fuentes variables si nosotros medimos de forma inmediata con las fuentes conectadas lo que vamos a ver es que el capacitor va a tener su valor final de carga por ende lo que necesitamos es como lo hizo precisamente Sergio perdón sí Sergio colocar un interruptor o hacer que estas fuentes empiecen después de que nosotros empecemos a analizar y fue precisamente lo que hizo aquí están los valores de resistencias de 25 kilómetros 20 o 80 5 microfaradios y los valores de las fuentes están fijados en 10 volts y en 1 miliamperes estas fuentes generan un impulso del valor que se desea entonces empiezan en cero y de repente se encienden y dan su máximo es por eso que aquí tienen precisamente esta señal de impulso unitario bien los programé para que se activaran después de 100 milisegundos ya que el problema nos solicita conocer que es lo que pasa en el capacitor a los 800 milisegundos entonces vamos a ver precisamente que es lo que sucede ¿qué resultado espera usted que pase en el capacitor Sergio? ¿qué se carga? ok totalmente parcialmente ¿cómo es la carga de un capacitor? es que se carga y se descarga ajá ¿en qué momento se carga? se carga en cuanto lo conectamos exactamente ¿está de acuerdo conmigo que sigue esta función más o menos que es una exponencial y se descarga siguiendo también la misma exponencial cuando nosotros hacemos que la terminal positiva se dirija hacia tierra pero en este momento como nosotros únicamente lo estamos encendiendo vamos a ver descarga carga o uno de los dos nada más solo carga exactamente entonces estaríamos en esta zona de carga hasta aquí la única duda que nos queda es ¿qué tanto se va a cargar respecto al valor máximo que lo vamos a llamar B C-A-P B-C-A-P ¿de acuerdo? vamos a ver qué es lo que sucede físicamente simulado bien entonces las fuentes se encienden en el instante de .1 segundos el capacitor se empieza a cargar y ¿hasta qué punto debemos queremos nosotros conocer el potencial eléctrico C-A-P solo hasta .8 exactamente entonces si las fuentes se encendieron en .1 ¿hasta dónde tenemos que ir ahora? hasta 25 este es el eje del potencial y aquí tenemos el del tiempo entonces en segundos ¿hasta qué segundo tenemos que hacer nuestra medición? hasta 0.8 ajá pero recuerda que las encendimos .1 segundos después por lo tanto la medición también va a ser .1 segundos después en .9 o sea nuestro cero de inicio de medición está aquí se carga se carga se carga y llega hasta este valor en .8 segundos desde el inicio en el que se empieza a cargar ¿y qué valor es ese? según lo tenemos aquí en la letra Y1 27.9 exactamente y ya vemos aquí de hecho que empieza a tener un valor casi constante quiere decir que la sección de carga o la transitoria ya se empezó a perder por lo tanto vemos que hay algo llamado constante de tiempo en los circuitos rc que nos indica precisamente cuánto tiempo tarda en cargar por ende algo nos dice por aquí que ya terminó de cargarse y simplemente se está acercando asintóticamente a su valor máximo entonces vemos que vamos a obtener el valor casi final del capacitor ahora lo vamos a hacer de forma matemática voy a hacer buen o mal uso de nuestras notas para desarrollar esa parte precisamente entonces 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 cuál es la ecuación que describe el potencial de un capacitor Sergio no es voltaje por corriente voltaje por corriente eso nos daría no estoy seguro de qué cantidad nos daría pero bueno vamos a irnos a nuestras referencias este no es este sí es bien puede ver la expresión que está la 8.3 8.3 guión 6 ah sí 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 ok qué nos dice esa expresión es el voltaje de capaz es cap en este momento se va a llamar cap vamos a ver más adelante qué significa ese cap más está entre paréntesis voltaje cero menos el voltaje cap ajá por e elevado a la menos es t sobre rc rc perfecto entonces esa es la ecuación que precisamente describe nuestra carga y descarga de un capacitor de dónde se obtiene del estudio de las ecuaciones integro diferenciales de potencial y corriente vale vale de ahí es donde viene esa ecuación se puede resolver por medio de la plaza y ya llegar al dominio del tiempo o por medio de variar de variables de estado pero no es el caso de lo que queremos obtener supongo que eso ya también lo pudo ver en el curso en el cual están solicitando esto entonces vamos a ir directamente a la expresión que nos va a dar el comportamiento donde va a ser r de teveni sobre multiplicado perdón por 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 el valor del capacitor de esta forma excelente ahora vamos a ver quiénes son cada uno de estos términos entonces v en función del tiempo va a ser el va a ser quién va a ser quién va a ser el comportamiento total comportamiento total del capacitor total y después vcaf subcaf se conoce como se conoce como la respuesta forzada respuesta forzada del circuito del circuito circuito perdón la primera no es comportamiento sino se llama respuesta total respuesta total y la parte que nosotros tenemos después del sumando se llama respuesta natural quiere decir que es la respuesta a la cual se va a encontrar el sistema a medida que el tiempo avanza entonces esta es la respuesta natural vamos a ponerlo por nuestra lista ¿ya había visto eso precisamente? sí un poco ok entonces le va a sonar bastante familia bien ¿cómo podemos calcular la respuesta vamos a empezar por la más fácil que sería la respuesta forzada del circuito bueno no vamos a iniciar por esta parte el potencial cuando es igual con cero entonces lo primero que hay que hacer es redibujar el circuito para que veamos cómo estaría antes de que se enciendan las fuentes ese sería el potencial igual con cero ¿está de acuerdo? sí vale entonces voy a copiar nuestro circuito copiamos y pegamos un momento un momento voy a quitar en este momento esta gráfica entonces ¿cómo se apaga una fuente de potencial? ¿se puede hacer un corte para apagar la fuente? exactamente en el caso de las fuentes de voltaje se hace un corte y en la del caso de las fuentes de corriente se quitan ah se abren nada más nos quedaría esto de aquí bien entonces si nosotros queremos medir el potencial en las terminales positiva y negativa del capacitor ¿qué potencial tendríamos? cero así es entonces ese sería nuestro v sub cero por aquí entonces split entonces v evaluado en el inicio nos daría igual con cero según el análisis que tenemos aquí vale vámonos ahora a nuestro potencial de respuesta forzada ¿qué significa que sea respuesta forzada Sergio? es cuando se cierra el interruptor ¿no? exactamente y como ya no estamos esperando tiempo la respuesta forzada quiere decir que el tiempo ¿a dónde va a tener? tender disculpe al infinito ¿de acuerdo? infinito por ende el infinito nosotros ¿qué sabemos ya? que el capacitor está totalmente cargado ¿está de acuerdo? bien 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 ¿y cómo se ve un capacitor totalmente cargado? ¿cuál es el equivalente de un capacitor cargado? es un corno ajá se comporta como una fuente pero lo podemos ver ya como un circuito abierto porque el potencial que nosotros midamos entre las terminales del capacitor sería el mismo potencial que hay entre sus nodos entonces ahí ya estaría totalmente cargado el capacitor este sería el circuito total cuando el tiempo tiende al infinito ¿está de acuerdo? las fuentes ya existirían pero el capacitor ya se habría cargado y pum sería un corto abierto eso pasa también en los sistemas que son de corriente directo los capacitores son circuitos abiertos y los inductores son circuitos cerrados bien entonces ahora vamos a calcular cuál sería el potencial en este sistema cuando tenemos la respuesta forzada y para ello pues voy a colocar ya directamente nuestras fuentes entonces ¿por qué medio resolvería este circuito? aquí sería cambiar una de nuestras fuentes bueno es uno de los métodos por una de corriente la que guste está ese método ¿qué otro se le ocurre? puede ser por mallas ¿mallas? ¿cuántas mallas tiene? dos perfecto ¿y qué otro método puede ser? por nodos ¿cuántos nodos tiene? dos ¿cuáles son? según los numeritos que tenemos aquí cinco y cero ok pero cero ¿qué potencial tiene? siempre eso es muy importante cuando estemos analizando circuitos siempre delimitar dónde está nuestra referencia no estaba en su circuito y yo establecí que estuviera aquí el cero ¿se da cuenta? entonces ¿qué potencial siempre tendría ese nodo? si nosotros lo estudiamos cero entonces este potencial no es de interés pero en este nodo no es de interés el cero ¿qué otros nos quedarían? el siete ok 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 el siete ¿qué potencial tiene? ¿qué potencial tiene? tiene diez volts entonces ese también es constante no nos da información y el ocho está de acuerdo conmigo en que se puede reducir ya que estas resistencias están en serie entonces vamos a reducirlo ese sería el siguiente paso no me cae entonces vamos a reducirlo ¿cómo quedaría reducido ese circuito ya haciendo el serie de esas resistencias? no más con una de 100 kilos bien en mi caso a mí me gusta mucho aplicar nodos porque hay menos ecuaciones ¿cuántos nodos hay aquí? solo uno yo le voy a llamar nodo A ¿de acuerdo? entonces resolviendo por nodos se va a tener lo siguiente resolviendo por nodos o LKC Ley Kirchhoff Corrent que tiene lo siguiente por convención todas las corrientes nosotros vamos a considerar que nuestro punto nuestro nodo es el de mayor potencial por lo tanto todas las corrientes que no estén indicadas por una fuente van a salir como lo voy a estipular a continuación begin split entonces ¿cuál es la única corriente que está entrando? es de un miliamper ok las otras son de signo negativo ¿cómo se define corriente? como voltaje sobre resistencia entonces ¿qué potencial está teniendo esta resistencia número 10? ¿tiene el potencial en el nodo A? punto cuatro miliamperes potencial potencial empezamos primero por el potencial es el potencial es una diferencia entre las terminales entonces va a tener el potencial en el nodo A menos el potencial en este nodo en el 9 que es de 10 volts todo eso dividido sobre esta resistencia nos va a dar la corriente que va a ir en esta rama entonces eso es de 25 kilos ¿dónde están los omegas mayúscula omega tal que así veamos si se puede ver aquí ¿puedo ir viendo la expresión del LKC? sí bien y para la rama de la derecha ¿cómo quedaría? sería menos la corriente ¿y cuál es la corriente? el potencial en el nodo A menos el potencial en el otro extremo de la resistencia ¿cuál es el potencial en este extremo de la resistencia R11? no hay ¿perdón? no hay ajá entonces es BA menos 0 solo nos queda BA y lo dividimos sobre el valor de la resistencia que son 100 kilómetros omega ¿eso a qué tiene que ser igual? según la ley de corrientes de Kirchhoff a 0 ajá ¿cuál es nuestra única incógnita aquí? BA ajá vamos a despejarla despejando BA voy a escribirlo ya para que nos ahorremos tiempo y nada más usted corrobora que así sea entonces el potencial en A va a ser igual a lo siguiente y tenga la mano su calculadora va a ser igual a 1 miliamper 1 miliamper ¿por qué? ¿por qué? más la fracción de 10 volts sobre 25 kilómetros omega mayúscula todo esto por 100 kilos 100 kilómetros 100 kilómetros 100 kilómetros tal que así ¿qué resultado le da? ¿qué edes? no no todo esto no no ni no 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 ni 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 Gracias. Gracias. Mientras voy guardando nuestros dibujos de hoy. Esto es... Esfera... ¿De qué fecha? La fecha del 12, del 17, del 2020. Esfera. Vamos a cerrar esto. Y listo, listo, listo. Bien. Me da algo cerca de 97.000, entonces creo que está mal. Posiblemente. Veamos. ¿Cómo se tiene que ingresar? Como 1 por 10 a la menos 3, que son miliamperes. Todo eso más 10 volts dividido sobre 25 por 10 a la 3, que es miliamperes. Y todo eso por 100 kilo ohms. Creo que yo tuve entonces también en detalle, porque no me da el mismo valor que debía dar. Más 20 por 100. Un momento, un momento, un momento. ¿Dónde está nuestro audio? 25 kilos. Hola. ¿Por qué? Ya lo corregí así como está y me da 112. Sí, 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 sí. 112, ¿verdad? Menos 10. Todo eso sobre 25. Menos 20. 1 por 10 a la 3. Ok, clic. Creo que mi despeje hay algo más. Vamos a ver rápidamente. Nos quedaría como un miliamperes igual a BA sobre 25 kilos menos 10 volts sobre 25 kilos más BA sobre 100 kilos. Esto nos queda como BA. Ok, ok, ok. Es que es por 20, no por 100. Una disculpa. Por 20 kilos. Tal que así. ¿Qué valor le da si en vez de 100 escribe 20? Me dio 0. Ah, pero ya en la, en el LKC, ¿verdad? O en esta expresión del potencial de A. En la del potencial de A. Ok, ok, ok. Este, nada más hay que revisar esa parte, les comento. Es un miliamperes, 1 por 10 a la menos 3, más 10 sobre 25 por 10 a la 3. Todo eso por 20 por 10 a la 3. Debería de dar 28 volts. Bien, 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 bien. Vamos a considerar que ese es el resultado en lo que usted revisa. Ok, ok. Es que el signo de igual se veía como menos, entonces estaba restando menos. Ah, sí, 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 si le resta menos 28 va a obtener 0. Perfecto. Entonces, este potencial de A, del nodo A, ¿quién es en realidad? Es el potencial que nuestro capacitor tendría aquí. ¿Está de acuerdo? Que está encima de la fuente. ¿Lo puede ver? Ajá. De acuerdo. ¿Y cómo dijimos que se llamaba ese potencial cuando el tiempo tendría al infinito? O esa respuesta. Era la respuesta forzada. Exactamente. Entonces, esa sería nuestra V sub C A B. Sí, me parece que se lo llama la bibliografía. Sí, K. Quedaría de esta forma. Bien, ya solamente nos queda ahora saber quién sería la resistencia de Thevenin. ¿Cómo obtenemos la resistencia de Thevenin? Sumando todas las resistencias. Exactamente. Sería, primero que nada, para aplicar Thevenin y Norton, debemos de apagar todas las fuentes, como lo hicimos en el circuito número 2. Y de ahí ya solamente restaría reducir las resistencias. Voy a reducirlas y nos quedaría de la siguiente forma. Tal que, bueno, voy a hacerla por pasos. Primero, reducimos esa serie. Y nos queda 100 ohms. ¿De acuerdo? 100 kilos. 100 kilos. Después, ¿cuál seguiría el siguiente paso? Me parece que queda en paralelo con la de 25 kilos. Exactamente. ¿Y cuál es el resultado del paralelo de 100 con 25? 20 kilos. Entonces, quitamos ya esa y nos queda una resistencia equivalente de 20 kilos. Tal que aquí. De hecho, lo voy a rotar para que esto se vea un poco más ilustrativo, de que precisamente es un paralelo. Bien. Ya tenemos la resistencia de este venido. ¿Recuerda algo llamado constante de tiempo? No. Bien, bien, bien. Esa constante de tiempo se llama tau. Calculando RTH, ya se tiene ahí, que es igual con 20 kilo ohms. 20 kilo ohmega. Y vamos a ponerle aquí un salto de línea. Y la constante de tiempo tau, que es la misma letra griega que utilizamos para nuestro elemento de superficie. Tau se define como el producto de R por C, la resistencia de Thevenin, por, perdón, por, 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 por el valor del capacitor. RTH, RTH, RTH por C, a que es igual RTH por C, que serían 20 kilo ohms, por, este, el valor del capacitor que es de 5 micro para Dios. ¿Qué resultado le da? 0.1. 0.1. ¿Qué unidades tiene? Decimos que es una constante de tiempo. Segundos. Exactamente. 0.1 segundos. Muy bien. Y ahora, 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 ahora. Creo que no está nuestra bibliografía. Pero, bueno, esperemos que sí. Porque si no lo voy a tener que dibujar. Oh, sí está, sí está. No, no está. Creo. No está. No está. No está. Ok. Bueno, voy a utilizar esta de aquí. Esta es equivalente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De cortes. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos la sección de carga, voy a prolongar estos ejes. Se va a tener lo siguiente. Algo así. Algo así. Imaginemos que esto llega hasta aquí arriba y decena. Entonces, el tiempo que le va a tomar llegar al 63% del valor final. ¿Cuál dijimos que es el valor final? B, K, va a ser de una constante de tiempo. Una tau. Entonces, en esa tau va a obtener el 63% de su valor final. Y así va a ir aumentando. Dos, tres, etc. Hasta que va a llegar a un valor de 5 tau. En un valor de 5 tau. El valor que va a obtener va a ser de un 98% del valor final. Y ya después de eso, pues, le va a tomar un poco más de tiempo acercarse precisamente al 100% del valor que esperamos. Entonces, es lo mismo para la descarga que para la carga. Si lo puede ver, estamos dibujando la carga y del lado derecho está la descarga. ¿Lo puede ver? Entonces, esa es la constante de tiempo que nos indica precisamente qué tan rápido se carga o descarga un capacitor. Y aquí ya lo tenemos. Una constante de tiempo de nuestro capacitor va a equivaler a 0.1 segundos. Entonces, ¿cuántas constantes de tiempo esperamos para que el capacitor esté al 98%? 5. ¿Y eso el tiempo cuánto es? 0.5 segundos. ¿Y cuánto tiempo nos dice el problema que va a cargarse? Por 0.8. Exactamente. Entonces, ¿cómo esperamos que sea el valor del capacitor en 0.8 segundos? Que sea de 8 octavos. El valor del capacitor en potencial. Ya estaría aquí, por ejemplo. ¿Qué valor tendría más o menos? Decimos que nuestro VK es de 28 volts. ¿Qué valor esperaríamos en 0.8 segundos? Un valor muy cercano al valor de la respuesta forzada. ¿Está de acuerdo? Porque ya superamos el 98%. Entonces, vamos a ver si es así. Utilizaremos ahora nuestra respuesta total. y sustituiremos los valores. Todo esto, bueno, lo podemos hacer simulado, pero lo importante también es ver de dónde procede. sustituyendo en la respuesta total de la carga del capacitor. Si el valor se tiene, pues vamos a ello. Ahí está nuestra ecuación. Le vamos a poner un split para empezar a sustituir valores. Entonces, empecemos. Potencial, CAF o respuesta forzada. ¿Cuánto es, Sergio? 28 volts. Ok, muy bien. Entonces, nos queda 28 volts. Ahora, ¿más quién? Más paréntesis. Respuesta en el tiempo igual con 0. ¿Qué valor de potencial tiene? Era 0. 0 volts. Menos, otra vez, la respuesta forzada. Menos 28, otra vez. Ok, todo eso, ¿por quién? ¿Por qué? Ajá. Elevado a la... Menos... Tiempo... Sobre... Bueno, el tiempo es 0.8. Ajá, entonces, ahorita lo vamos a sustituir. Todo esto elevado a la T sobre tau. Que es de punto 1 segundo. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a sustituir el tiempo, que sería 0.8. ¿Qué valor nos da? Y esperemos que sí nos dé lo que necesitamos. Sí. Da 27.99. ¿Qué unidades? Este, sí, pulsos. Dos, 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 dos. Exactamente. Punto 99, pulsos. Vamos a remarcar todo esto de rojo. Y... Entonces, el potencial en el tiempo igual a 0.8 segundos, segundos, es igual con 27.9906 volts. Tenía una profesora rusa que me decía que siempre pusiera los puntos decimales con cuatro cifras significativas. Eh, ¿no era de química esa profesora? Sí, justamente. Ah, sí, sí me da clase. Bueno, de edad química orgánica, físicoquímica. Es una excelente profesora. Excelente. Estoy cruzando físicoquímica con ella, justamente. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Bien, 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 bien. ¿Y qué valor nos dio simulado? Era casi lo mismo. Ajá. Aquí lo tenemos. 27.98. Por ende, la simulación concuerda con la parte matemática. Y lo único que nos falta es experimentarlo. Pero eso lo vamos a hacer ya el día de mañana. Porque estaba armando el circuito, sin embargo, todavía necesitaba un poco más de tiempo. Entonces, ahí ya estaba desarrollándose. Bien. ¿Alguna duda, Sergio? Eh, no, todo bien. Perfecto. ¿Los demás, alguna duda o comentario respecto al desarrollo? Este, yo voy a tener una materia que se llama sistemas eléctricos. ¿Es eso mismo? Sí, 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 sí. Eh, este, no estoy seguro, sinceramente. Porque, pues, en electrónica y sistemas eléctricos siempre les ponen nombres muy diferentes. Y a veces los programas son equivalentes. Entonces, ahí sí se lo debería, sinceramente. A ver si son equivalentes una de otra. Pero, por ejemplo, ¿qué veía en esa materia, Eduardo? No, pues, es que apenas estoy entrando a la universidad y hay una materia. Bueno, estoy estudiando ingeniería civil y hay una materia que se llama sistemas eléctricos. Y no, no, no sé. Ok, revisa el plan de estudios y podríamos darle una checada para dar comparación. Ok, bien. Pues, ya en este punto, si no hay nada más por el momento, ahora sí nos retiramos. Y nos veríamos el día de mañana otra vez de 9 a 10. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Ok, lo tiene ya desarrollado. Y, este, si usted toma unas capturas de esta parte para que pueda ser un poco más claro. Sí, sí, la estoy sacando. Perfecto. Sí. Sin más por el momento, nos retiramos y excelente noche a todos. Gracias. Gracias.